Bueno, mi nombre, como bien me presentó Romy Mauricio Brunner, soy licenciado en Bi-Informática y trabajo en el Departamento de Informática y Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Les voy a presentar el proyecto GENER, enriqueciendo con genómica la historia clínica electrónica. Bueno, un poco la organización de las presentaciones, primero les voy a contar de qué se trata el proyecto, luego la importancia que consideramos que tiene almacenar la información genómica de los pacientes en la historia clínica electrónica, después la arquitectura en sí del proyecto, después a la arquitectura, cómo la implementamos en los sistemas de soporte a la toma de decisiones dentro de la historia clínica en el hospital. Por último, les voy a mostrar las tecnologías que utilizamos y el trabajo futuro. Bueno, el propósito principal del proyecto es implementar en el hospital italiano una arquitectura que nos permita organizar la información genómica de los pacientes y hacerla disponible a los sistemas de soporte de toma de decisiones. El proyecto no hace cinco meses que lo empezamos, surge cuando, medio en simultáneo, cuando estábamos armando el área de bioinformática en el hospital y se acerca la empresa GenomIT, con la cual estamos trabajando en el proyecto, con una propuesta, la cual nos sentamos, las analizamos, hicimos las modificaciones que consideramos que había que hacerle y el kick-off del proyecto lo arrancamos en julio del 2019, así que hace un poquito menos de cinco meses. Lo primero que hicimos fue formar un equipo interdisciplinario en el que participan genetistas, informáticos médicos, ingenieros del software y informáticos, lo dije, informáticos médicos. Bueno, ¿por qué consideramos que agregar la información genómica del paciente en la historia clínica es importante? Primero, ¿por qué es información del paciente? Cuando uno manda a hacer un test de ADN, el ADN es del paciente y lo que se secuencia es de él. Después consideramos que tendríamos una mejor atención médica juntando información del fenotipo, que es lo que hay hoy en la historia clínica, más información del genotipo, que permitiría respaldar decisiones médicas. Después, apuntando a la medicina a precisión, la genómica es una rama muy importante en este sentido y aplica tanto a prevención como diagnóstico, como pronóstico y tratamiento. Después también agregué farmacogenómica, cáncer, sistema de soporte a la toma de decisiones y esto es en base también en Estados Unidos, la integración de información genómica a la historia clínica, más que nada está apuntada a lo que es farmacogenómica para cáncer y para el sistema de soporte a la toma de decisiones médicas. Y bueno, esa imagen que les puse ahí en la diapos también me pareció importante, ya que el 18% de las 4 billones de prescripciones que se hacen en Estados Unidos son de drogas aprobadas por FDA para medicamentos clínicamente accionables, es decir, medicamentos que accionan sobre alteraciones genéticas. Y luego, bueno, teniendo la historia clínica, en el mismo lugar información de fenotipo y genotipo, abrir las puertas a lo que es la investigación genómica y investigación clínica. La arquitectura del proyecto que estamos trabajando se puede considerar que está dividida en dos partes, uno que es principalmente para organizar la información, precisamos una base de datos, así que tenemos una base de datos genómica de las variantes de los pacientes, de los estudios que se hagan. Después tenemos una aplicación de funciones genómicas, la que llamamos Jefa, que es la que interactúa con la base de datos para devolverte la información que necesitan determinados clientes. Esta aplicación Jefa lo que hace es interactúa con la base de datos, obtiene la información, la procesa, y la devuelve en formato JSON o Fire Genomics. Y los diferentes clientes que pueden acceder, ahí agregué la historia clínica electrónica, obviamente, si se quiere incorporar la información ahí. Nosotros, en nuestro caso, hoy la tenemos en un servidor Fire, a Jefa accede al servidor Fire, pero cualquier otra aplicación que necesite información de la base de datos podría comunicarse con Jefa y, no sé por qué, hacer gráficas estadísticas de la información que contiene la base de datos. Bueno, dijimos que tenemos una base de datos, entonces, ¿qué es lo que almacenamos en esta base de datos? Lo que almacenamos son las variantes genéticas, que bien explicaron la gente de la Lorenzen lo que son, así que me pararon un poco el trabajo de hacerlo, pero básicamente son diferencias del ADN del paciente respecto a un genoma de referencia. También consideramos que es importante guardar los que no son variantes y también fue secuenciado, o sea, lo que es ADN del paciente que es igual a la referencia, también lo metemos a la base de datos, y en este sentido se pueden investigar cuestiones como, por ejemplo, hot spots, desmarcadores para alguna patología, porque si bien es importante saber qué tiene el paciente, también por ahí es si se quiere saber qué es lo que no tiene y con qué calidad. Ahora, eso es un resumen un poco de la información que almacenamos, además de información de variantes genéticas y de rangos de no variantes, si se quiere decir, guardamos información del estudio, para asociarlo obviamente al paciente, guardamos información de la muestra, la fecha del estudio, la información de dónde conseguir los archivos crudos si uno los quisiera procesar o integrar en algún pipeline, respecto a los rangos wild types, los que no tienen variantes, guardamos el rango, la calidad de ese rango y los genes que involucra o que toca ese rango. Y bueno, respecto a las variantes, se pueden dividir en tres grupos la información que guardamos, lo que está en azul, que es cómo identificamos a la variante, qué genoma de referencia usamos, en qué cromosoma está la variante, en qué posición, cuál es el genotipo, que es una de las cosas más importantes, si es heterocigota, homocigota, con qué calidad lo es. Y lo que está en verde es muy importante, que es lo que almacenamos, la significancia clínica de las variantes, pero la significancia que interpretó un genetista en el laboratorio, que es el mismo que llega al reporte de la historia clínica. Después lo que está en rojo es información anotada, consideramos que puede ser importante, el gen en donde está la variante, por si se quiere hacer consultas por gen, el tipo de variante, si es una variante nucleótido simple o si es una inserción o una lesión, el efecto que tiene esa variante, si está en un intron, en un exón, si genera un codón stop prematuro, toda esa información se guarda en efecto, el impacto que viene de la mano del efecto, que si es alto, moderado o bajo, información de la base de datos Klimbar para asociar, también tener información de fenotipo en la base. Entonces tenemos la base, ¿qué es lo que tenemos en la base? Ahora voy a pasar a explicar cómo obtendremos esa información. En el hospital lo que hicimos, en el proyecto, una herramienta a la que llamamos Ingestor, que es la única que accede a la base para cargar la información. Y de entrada precisa tres archivos, el reporte genético, el reporte que hizo el genetista, el archivo crudo del BCF, que en realidad es GBCF lo que estamos usando ahora, porque GBCF lo que le agrega a las variantes es los rangos, y datos acerca del paciente y del estudio. Entonces necesitamos estas tres cosas para que pueda el Ingestor guardar la base de datos, y por el otro lado tenemos el circuito del laboratorio, que lo voy a, a ver si lo puedo explicar, el médico realiza la práctica del test genético desde la historia clínica, en el laboratorio lo ven a través de su sistema, que es el LIS, el sistema de información del laboratorio, una vez que el paciente se extrajo la sangre y le trajeron el ADN, se secuencia, el secuenciador tiene asociado, en lo que es el laboratorio y el hospital, al servidor que ya viene con el secuenciador, que es donde se ejecuta el pipeline, que bien explicaron recién la gente del hospital realista, esa información se sube a un sistema de reporte donde es analizada, y es analizada e interpretada por el genetista, al reporte lo genera en el LIS y queda disponible en la historia clínica. Esto es como actualmente funcionaba antes que arranquemos el proyecto, y sigue funcionando así, o sea que ahora nosotros lo que queremos son estos tres archivos para guardarlos en la base de datos. Entonces acá entra algo que nosotros le llamamos pre-ingestor, que busca toda esta información para que el ingestor pueda trabajar, que básicamente es cuando en el LIS se genera el reporte, se dispara un web service que nos escribe en una base de datos interfaz para los dos sistemas, nosotros con una frecuencia dada leemos esta base de datos, cuando hay estudios pendientes de subir, disparamos lo que es un workflow, que saca información de las distintas partes del sistema. El sistema reporte, a través de un API obtenemos el reporte clínico, del servidor, del secuenciador obtenemos el archivo GBCF crudo, a eso lo anotamos con CleanBard, y con la herramienta SNIPEF, que agrega todos los otros elementos que mostré que también almacenamos. Entonces ahí lo que tenemos es un archivo GBCF anotado. Y la última parte, que es los datos del paciente, la muestra, el estudio, lo obtenemos directamente del LIS, que ya lo escribe en esta base de datos intermedia. Una vez que tenemos la información de las tres partes, ejecutamos el ingestor y se carga la información a la base. Bueno, eso fue un poco lo que es el camino de ida, de seguir desde la historia clínica hacia la base de datos. El módulo de aplicaciones, el API de funciones genómicas, jefa. Cualquier interacción que se quiera hacer con la base se hace a través de este módulo, a través de endpoints, que están predefinidos para según lo que se quiera hacer. De acuerdo a la necesidad, se genera un nuevo endpoint y se le agrega la nueva funcionalidad siempre a jefa. Este lo que hace, bueno, es acceder a la base de datos, procesa la información si hay que procesarla, accediendo a bases de datos biológicas y herramientas bioinformáticas externas. Y devuelve el resultado en formato JSON o FHIR, si tienen FHIR. Ejemplos, para un paciente todas las variantes patogénicas, unos 59 genes accionables definidos por el Colegio Americano de Genética Médica. En la base de datos van a estar las variantes, jefa es la que conoce cuáles son estos 59 genes y te los devuelve. O variantes patogénicas, a genes asociados con algún fenotipo particular, pero con baja cobertura de secuenciación. O también se pueden hacer, por ejemplo, análisis de cobertura de los genes, de todos estos genes, qué cobertura tiene con tal calidad, con tal profundidad, se lo puede calcular, por eso tiene que acceder tanto a las variantes como a las no variantes, calcular base por base qué profundidad tiene, esas son las cosas que puede hacer adentro del módulo jefa. Luego, como cliente de este sistema, de jefa con la base de datos, lo que estamos trabajando ahora es una prueba concepto solo con los genes BRCA1 y BRCA2, que es una práctica que se hace en el hospital, germinal, donde el cliente sería el sistema de soporte de toma de decisiones para integrarlo a la historia clínica. Si alguno no conoce, los genes BRCA1 y BRCA2 inhiben tumores malignos y cualquier variante patogénica en estos genes aumenta el riesgo de presentar cáncer, no solo de mama, que es la gráfica que está ahí, que tiene el BRCA1 mutado entre 5 y 6 veces te aumenta el riesgo de cáncer de mama, BRCA2 entre el 4 y 5. Pero estos dos genes no están solo asociados a cáncer de mama, sino también a cáncer de mama en masculino, cáncer de ovario, melanoma, pancrático y próstata. Entonces, bueno, se definieron las reglas. Ahí tenemos reglas de derivación a genetistas, que estos no usan el sistema de jefa, que son pacientes con riesgo aumentado de padecer una mutación en el gen BRCA1 y BRCA2, la variante patogénica. En realidad lo que será ser paciente es una sugerencia que vaya a ver un genetista, por ejemplo, que tienen diagnosticado cáncer de mama y no tienen el test genético para que se lo vayan a hacer. Hoy la tenemos aplicada para cáncer de mama en mujeres menores de 46 años, cáncer de ovario epitelial no musinoso, cáncer de mama en pacientes hombres y adenocarcinoma de páncreas. Las reglas de seguimiento, que sí son las que consumen este sistema, son para pacientes con variantes patogénicas o probantes patogénicas en estos genes BRCA1 y BRCA2. Y se le hace una sugerencia al médico para un seguimiento con especialistas para prevención de otros tipos de cáncer, como vimos estaban asociadas varios tipos de cáncer. Hoy estamos trabajando con dermatología y lo que se genera es una sugerencia para interconsulta con dermatología para screening de melanoma por riesgo aumentado secundario y mutación del gen BRCA1 y BRCA2. Estas reglas, bueno, están los marcados en amarillo, esta es la red nacional integral de cáncer, son, si quiere, las pautas. Estas cuatro marcadas, como se ven, solo para los genes BRCA1 y BRCA2 se pueden hacer un montón de reglas. Hoy tenemos estas cuatro. Y bueno, la arquitectura de cómo lo metimos en la historia clínica, si quiere, es cuando el médico se sienta adelante del paciente y abre su historia clínica, se ejecutan estos cinco pasos. El primero es un pedido de información al servidor FHIR, información clínica y genómica. La información clínica la saca de la base de datos de la historia clínica y para sacar la información genómica sí consume el módulo jefa. Le pide que retorne la información en formato FHIR. Entonces, después la historia clínica retorna un bundle con información genómica más clínica. Un bundle es una lista de recursos de FHIR. Luego se despliega lo que se llama CDS-HOOX, que se envía un HOOX al servidor del sistema de soporte de toma de decisiones. Esto se comunica con la base de conocimientos y envía CARDS, lo que se llama CARDS, a la historia clínica, que es lo que le termina apareciendo finalmente, que es lo que tiene que aparecer para esa regla en la historia clínica. El texto, los botones, y la acción. Luego, la acción que toma en base a esa sugerencia al médico, vuelve lo que en el punto 5 se llama Analytics y se almacena en una base de datos del servidor. Esto como para tener una medida de las acciones que toma el médico respecto a las reglas. Bueno, estas son un poco las tecnologías que usamos para cada parte de los sistemas. Para CSS, usamos rules, FHIR y CSS-HOOX. Lo que es el módulo jefa está desarrollado en Java Spring Boot, doctrizado. La base de datos, usamos una base de datos documental, no relacional, que es MongoDB. Para lo que es pre-ingestor, ingestor, están desarrollados en Python. El workflow del pre-ingestor está hecho en Chrome World Server, que es una herramienta para armar pipelines. Y bueno, para comunicación, usamos Slack, esto es parte del proyecto. Control de versiones GitLab y herramientas bioinformáticas, SNIPEF, BCF Tools, Simba. Bueno, en el futuro tenemos pensado hacer una herramienta bioestadística de la base de datos para tener una herramienta y ver qué es lo que hay en la base de datos anonimizado, sino simplemente ver, por ejemplo, cuántas variantes hay, la frecuencia en la que están, cuánta información hay para cada paciente. Después, como les comenté, estamos por ahora con la base de datos germinal, agregar una base de datos somática para cuando se secuencian tumores. Después que jefa permita a través de nomenclatura HGBS, que es una nomenclatura para las variantes, que se accede a través de esa nomenclatura, jefa adentro lee la nomenclatura y hace la búsqueda en la base de datos. Y después, aumentar el número de reglas para otros genes relacionados con cáncer y otras patologías monogénicas como neurológicas, cardiovasculares, nefrológicas, y endocrinológicas. Bueno, es eso.